SACCIÓN 27 NÓMER 9 No sé cómo pasó Mi vida cambió Desde que llegaste a mi corazón No sé cómo pasó Mi vida cambió Desde que llegaste a mi corazón Es tu cuerpo, un movimiento y un color que pasa lento Este hermoso firmamento tan azul es tu momento Te veo, yo lo creo, es tu ser el que poseo Si cuenta me estremece, entre nubes que me mece Eres niña tan hermosa, luz del cielo milagrosa Salvador a mi pasado cuando estaba sepultado Paraíso donde vivo, los suspiros infinitos Y un castillo tan inmerso, solo tú en tu universo Mi princesa azul, eres tú mi luz Mi corazón tienes, cuídalo por siempre Mi princesa azul, eres tú mi luz Mi corazón tienes, cuídalo por siempre Eres mi princesa azul, lo hice prestarás tú Y aunque el tiempo ha pasado, aunque siento a mi lado De su cielo, sus sueños, sus suspiros Y respiro los recuerdos a tu lado Y una marca te ha quedado Yo he buscado y ha logrado que mi vida haya cambiado Es difícil expresar, me atormento de pensar Fue como dos enamorados, estuvimos atrapados En un tonto tan hermoso, mi princesa fue precioso No sé cómo pasó, mi vida cambió Desde que llegaste a mi corazón No sé cómo pasó, mi vida cambió Desde que llegaste a mi corazón Mi princesa azul, eres tú mi luz Mi corazón tienes, cuídalo por siempre Mi princesa azul, eres tú mi luz Mi corazón tienes, cuídalo por siempre D.A.H.H. el proyecto Mírico, desde la sesión 27 Castillo de los sueños Mírico, desde la sesión 28